El pepitero de collar es un ave de una familia donde varias especies son muy buenos cantores. Están el cardenal, las corbatitas, los pepiteros y otros pájaros canoros. Este pepitero, juanchibiro o picahueso tiene el pico anaranjado. Se alimenta de frutas, hojas, flores, pimpollos y semillas. El canto está compuesto por fuertes silbos. Se posa para cantar en lo alto de las ramas. Puede estar varios minutos en un mismo lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.